Música Pensé que eras la buena, la dueña de mi vida Yo que te hacía una santa, me resultaste arpía Yo te ofrecí mil besos, te di un amor sincero Y tú todo este tiempo me traías de tu pendejo Y hoy ando que me lleva a la bregada, perdido entre la nada Vagando por la vida, ahogándome en botellas de tequila Espero que algún día te encuentre el karma y te halle descuidada Pa' que veas lo que se siente, de rabia rechinar hasta los dientes Ya no te vuelvo a molestar, tan solo me voy a tomar Una última botella, tu salud para después, para después Ponerte una cruz Con esta última botella te voy a enterrar pa' siempre ingrata Yo y ando que me lleva a la bregada, perdido entre la nada Vagando por la vida, ahogándome en botellas de tequila Espero que algún día te encuentre el karma y te halle descuidada Pa' que veas lo que se siente, de rabia rechinar hasta los dientes Ya no te vuelvo a molestar, tan solo me voy a tomar Una última botella, tu salud para después, para después Ponerte una cruz No te vuelvo a molestar, tan solo me voy a tomar